Sabrosito Que mala costumbre de esta niña inquieta Que como es coqueta, que le va a importar Dejo los amores que tiene conmigo Sin darle motivo y sin hacerle nada Que mala costumbre de esta niña inquieta Que como es coqueta, que le va a importar Dejo los amores que tiene conmigo Sin darle motivo y sin hacerle nada Fíjate coqueta lo que vas a hacer Porque tu criterio lo vas a perder Fíjate coqueta lo que vas a hacer Porque tu criterio lo vas a perder Es lo que hace muchachita Ay, me daño Ay Ay Eres tan ingrata y eres tan coqueta Que tienes boleta para coquetear Y hoy en adelante vas a estar campante Con todos los hombres que vas a engañar Eres tan ingrata y eres tan coqueta Que tienes boleta para coquetear Y hoy en adelante vas a estar campante Con todos los hombres que vas a engañar Fíjate coqueta lo que vas a hacer Porque tu criterio lo vas a perder Fíjate coqueta lo que vas a hacer Porque tu criterio lo vas a perder Todo el mundo sabe que tu eres coqueta Y no hay quien se meta a decirme que no Sigue con tu engaño que vendrán los años Y nadie en el mundo te dará perdón Todo el mundo sabe que tu eres coqueta Y no hay quien se meta a decirme que no Sigue con tu engaño que vendrán los años Y nadie en el mundo te dará perdón Fíjate coqueta lo que vas a hacer Porque tu criterio lo vas a perder Fíjate coqueta lo que vas a hacer Porque tu criterio lo vas a perder Fíjate coqueta lo que vas a perder Fíjate coqueta lo que vas a perder Fíjate coqueta lo que vas a perder